Todavía queda el Estado de Franco allí, y hacia allá la Asamble de Santa Cruz y el Residencial Anaga, el puerto y el tráfico hacia la ciudad de Santa Cruz. Y hacia allá están unos pueblitos, las Teresitas y más. Hay semáforos parados y ya no se ve. Unos por allá y otros por acá. Unos por acá. Unos por acá. Unos por acá. einige, muchas más y más. Artec Bass, ac revenue carrera a distorted podcast. Y está decimmelable resources,